Espléndidos, con la conducción de Daniel Arrago y gran equipo. Y seguimos acá en Espléndidos para todo el país. Ahora sí, la entrevista de lujo que te había prometido. Él es un ícono y máxima figura de nuestro teatro director, autor dramático y actor argentino. Considerado uno de los mayores creadores y el más importante representante del teatro musical de nuestro país. Pero además, y esto lo digo yo, es una excelente persona. Que es lo que más nos gusta y es lo que me han llegado los oyentes. Me han escrito por todos lados para hablarme de lo admirado que estaban de él. Y de la linda persona que es, nuestro querido Pepe Sibrián Campoy. ¿Estás ahí, Pepe? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Gracias, mi pequeña amiga. Gracias, sí, gracias por las palabras tan simpáticas. Muchas gracias, gracias, Pepe. Es un honor tenerte acá, aparte de una persona tan amorosa. Eso es lo que nos queda también tan agradecidos, ¿no? La cultura que nos das y como persona. Gracias, agradecido soy yo. Somos los dos agradecidos. Sí, qué lindo. ¿Cómo estás en línea general? Ah, así estoy, sí. Estoy, mira, yo tengo 63 años. Sí. Ya cumplí el 13 de mayo. Exacto. Vos sos mucho más joven y hay quien es mucho más joven aún. Cuando pasa lo que pasa, de pronto un año, dos, no es tan grave, ¿no? Digo, es grave, pero es una lástima, pero no es tanto. Pero cuando se tiene mi edad y sentís que te han quitado un año y ya van a ser todos los dos. Sí. Es mucho más, por más que yo sea creativo, por más que esté organizando proyectos, pero todo eso es como un frenteo, como es. Frente a una pared de plomo que no, sobre todo en el teatro. Ajá. Que, sobre todo digo para mí, porque soy un hombre de teatro. Claro. Donde no podés avanzar, es muy obvio lo que digo, pero entonces esa es la bronca que siento. Claro. Me han quitado, eso, un tiempo para mí muy valioso. Pero a pesar de eso, no me puedo quejar porque tengo una cantidad inmensa de alumnos por Zoom, porque estoy preparando un proyecto acá, no, estoy haciendo un proyecto en la municipalidad de Pilar, que es muy, muy, muy lindo, porque estoy preparando las obras, porque una de ellas va a ser un retorno muy importante, porque la otra es un musical que se llama El Infierno Blanco, que ya está lista para estrenar, solo hace falta que nos digan Piedra Libre y ya pueden salir adelante, ¿no? Ajá. Con el estreno, aunque yo creo que aun cuando se estrene, o cuando se estrenaron o se recuperaron las obras, en el último permiso que hubo, el teatro fue muy flojo, y va a ir flojo hasta que la gente esté vacunada, antes de que la gente no tenga miedo en un lugar cerrado. Claro. Eso es de sajón. Yo igual lo voy a estrenar, porque queremos estrenarla, y ojalá vayan cuatro, pero no me importa. Lo que me importa es hacerla, porque ya estamos como, viste, como los toros ahí guardados, van a poder dejar salir a la plaza, porque ellos son muy jóvenes y tienen tiempo para poder disfrutar y desahogarse, entre comillas, frente a su profesión, y no perder un tiempo que también para ellos es valioso, claro que lo es. Sabes que me hiciste acordar a mi papá hace un ratito, ¿no?, que es más grande que vos, pero él me decía lo mismo por otras cosas, ¿no?, dice, me están quitando mi posibilidad de salir, de abrazar a mi familia, de, él no, quizá con los proyectos, sino con el tema familiar, dice, este tema me quita vida de una forma u otra, que yo a él lo entendí, porque yo no lo vivo de la misma manera, pero él es como que, viste, ese freno, como es una especie de pared, le, viste, le moviliza, por decirlo de alguna manera. Sí, claro que lo es, claro que lo es, ahí lo entendí. Entonces, digamos, estamos viviendo algo inédito en la historia de la humanidad, porque, bueno, estaba la peste negra, estuvo la gripe española, y no ocurrió a todo el mundo. Claro. Cuando yo te vas enterando que países como Estados Unidos, como Israel, y China están liderados, entre los míos están liderados, porque han habido, bueno, primero porque son muy poderosos, segundo porque tienen la posibilidad de que les sobren vacunas, y nosotros, con nuestra forma, yo creo, errónea, no tenemos vacunas, no tenemos nada, nos hemos peleado con Pfizer, nos hemos peleado con todo, pero no sabemos por qué, y entonces la realidad es que me vacunas. Ahora parecen que van a venir, viste, viste cómo es este país, ¿no? Es un temita, viste, difícil de tratar. Me hace acordar, Pepe, un poco, para ir al lado positivo, ¿no?, de toda la historia, a veces que contás, viste, de tu familia, que era un ida y vuelta, o sea, como que estás acostumbrado y tenés, me imagino, un poder de adaptación a la vida extraordinario, ¿no? Que eso ayuda para estar en la Argentina, de alguna manera. Oh, sí, sí, me parece que yo creo que cualquier argentino es un superviviente. Te va bien en la Argentina, te va bien en cualquier parte del mundo. Claro. Porque realmente, este gobierno, el anterior, el anterior, el anterior, el anterior, no recuerdo un buen gobierno en mis 73 años, no recuerdo un buen gobierno. Qué escos. Y hablar de la dictadura, pero todo lo demás es una pelea constante, es un ansia de poder, es un, bueno, es un desfalco permanente, es que nos enteramos todo el tiempo, y ya los argentinos, lo malo es que estamos acostumbrados, ¿no?, nada nos sorprende. Juliana Natal se quedó con 800 millones de dólares. ¡Ah, mira, qué horror, qué horror, qué horror! En cualquier parte del mundo se quedaron 3 dólares y los echan, no sé, directamente los echarlos y los echan. Sí. Y acá no, acá no los echan, y están ahí, y están ahí, y todos sabemos que están ahí, y todos sabemos que robaron. Claro, estamos acostumbrados a la corrupción, como que ya uno lo ve y dice, bueno, esto ya lo vi, esto ya lo vi. Es endémico, ya está endémico, ya está endémico, y eso es muy triste. Claro. Sobre todo para las generaciones que vienen, yo tengo mucha confianza en que ellos van a poder intentar cambiar el país, pero claro, tienen una base, como la tienen ahora los chicos que tienen tantas carencias, ¿no? Y qué base tienen los 50% de niños pobres, incapacitados de tener estudios, defectos en general, digo, ¿no? En particular, pero que no pueden ir al colegio, que no pueden hacer nada. ¿Qué futuro tienen esos chicos y qué futuro nos dan al país? Claro. Porque hay que soportar el 50% de pobreza y de chicos que no van a estar capacitados para estar incluidos en la sociedad. Terrible, terrible. Ahora, con todo lo que estamos viviendo, qué lindo es el arte, ¿no? Yo creo que el arte nos salva la música, tus musicales. Este año va a cumplir 30 años Drácula, el musical. Va a cumplir 30 años, sí, sí. ¿Cómo te sentís? Yo sé que Mahler, bueno, no da los derechos de música, etcétera, etcétera, pero debe ser una, no sé, debe ser movilizante. Es un hijo. Sí, para mí lo es porque es mi hijo, ¿entendés? Claro. Y después, el que no hacen los derechos es un problema de ángel porque, imagínate, si yo ya he vivido Drácula, o sea, Drácula es mi hijo, mío. A mí me da lástima por la gente que no lo puede ver. Claro. Por generaciones que lo han visto y que quieren creer a su nieto, su hija, en fin, y eso no va a poder ser. Pero, bueno, nunca se sabe cómo se puede arreglar eso. Muy bien. No lo van a generar a mente, pero de muchas maneras. Hay que buscar la vuelta de todo. Exacto. Si es que yo estaba pensando lo mismo cuando te estuve escuchando en otras entrevistas o leyendo todo, digo, pero de alguna manera Pepe le va a encontrar para hacerlo. Siempre hay una manera. Pensá lo mismo, Pepe, sobre este tema. Sí, sí. Sí, sí. De alguna manera. Ahora, ¿qué historia también cuando fuiste a Luna Park, ¿no? A hablar con Tito Lectura para conseguir? O sea, bien argentino, porque realmente conseguiste algo, te fue excelente, lo empezaste a preparar, fuiste, contaste una historia primero, después, como no te acordabas, a la tía le contaste otra. O sea, una cosa increíble, ¿no? De ese genio que hay ahí. Eso tiene que ver con lo que aprendí de mis padres. Claro. De la lucha, ¿me entendés? Y sigue siendo una lucha, porque, bueno, pues voy a decir lo que voy a dar, que, bueno, yo he ganado muchas bolsas y me he desgastado toda, porque lo he pasado bombadas a toda, mucha. Porque he hecho lo que me ha dado la gana, lo que he querido, he dejado lo que he querido, invito a mis amigos a donde ha sido la gana. Tengo una casa divina, o sea, no tengo, pero todo me lo he ganado, ¿no? Es un acto frívolo, como de pronto, si sabemos, de conficciones que han dado a tanta gente que se han ganado millones de dólares, que ni siquiera están en el país. Eso sí es triste. Y ellos duermen tan tranquilos, que no creas que duermen incómodos. Uno se ve que dormir bien incómodo, porque no está acostumbrado a eso. Pero ellos duermen tan tranquilos, no pasa nada. Ellos lo hacen y chao, chao, adiós. En un momento dijiste una palabra, voy a volver un poquitito a la infancia, te tenemos un regalito para vos, Pepe, sí. Espero que me haya salido bien. Vamos a ver qué me decís. A ver, vamos a escuchar. A ver si puedo. Mamá, 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 mamá. Le querés contar, Pepe, a los oyentes de dónde es esta canción, quién te la cantaba. Y esta canción, no sé de dónde es, pero sí sé que desde que nací me la cantaba mi abuela para que me durmiera en la gira esa que íbamos a hacer, no sé, era en país. Y claro, como yo lloraba, me calmaba cantando una amapola y eso es lo más entrañable para mí. La canción en mi vida es amapola. Mirá vos, qué lindo. Te agradezco mucho, vos, un lindo recuerdo y una linda información por su parte, gracias. No, al contrario. Pues la idea es devolverte también todo lo que nos diste con el arte, Pepe. Más con estos momentos, viste, para poder transmitir unos buenos sentimientos, ¿no? Un poco de bien para todos en línea general. El arte es eso, ¿no? El arte es sanador. ¿Vos cuándo? Sí, 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 decime. No todo el mundo tiene ni tiempo, ni ganas, ni espíritu hoy en día. Cuando dicen, bueno, las clases virtuales. Y yo me pregunto, ¿cuántos de esos niños del 50% tienen computadoras, por más que en un momento dado de la anterior gobierno? No, 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 la anterior de la anterior, o sea, Cristina, creo, fue quien prometió y dio muchas computadoras en un acto muy generoso. Pero ¿cuántos más hoy se han sumado y que no tienen posibilidades de ni siquiera educación virtual? Sí. Entonces es un poco superficial, me parece, ¿no? El texto. Sí, eso es exacto. Incluso, bueno, yo que vengo del campo, ¿no? De Bolívar, no sé si conoces, Pepe. Sí, sí, sí. Las zonas rurales tienen computadora, pero se te hace difícil con la lluvia y con esto. Y si encima no puedes ir al colegio, que es una forma de encontrarte con el otro, porque si no también estás muy solo, es parte social, ¿no? Claro, claro. Es otra salvación, ¿no? La escuela, volver con tus compañeros, poder jugar, poder verte. Hay un montón de situaciones, ¿no? Que hay que llevar frente. Pero bueno, por eso está tan lindo, ¿no? Poder ver en una obra de teatro, en una obra, o por lo menos recordándolo, ¿no? A través de las pantallas, a través de lo que podamos poder rever, ¿no? Todo lo que hiciste y poder trabajar. Para crear obras que la angustia te ayuda, por ejemplo, ¿no? Ayuda mucho. Siempre hay un dolor. Un dolor. Sí, siempre. En este momento estoy muy paralizado, no tengo mucha fuerza para escribir, no sé como un poco anestesiado con todo lo que pasa. Claro. Pero ya tengo muchas cosas escritas que tengo que llenar, y bueno, y después volveré a escribir cuando todo esto empiece a tomar fuerza. ¿Estás un poco triste, Pepe, con todo lo que pasa? Ya sé que sí, me vas a decir que sí, pero te noto con este tema de escribir, así paralizado. ¿Esto es de ahora? ¿Es por algo en especial? Porque a uno le puede pasar, ¿no? No, 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 es de ahora, es de ahora. Es como quedarse embarazado sabiendo que no vas a tener el hijo. O sea, es un absurdo, porque tenés todas las sensaciones y sabés que después no es que se va a morir, es que no está. Entonces yo escribo con la ilusión que toda mi vida he hecho sabiendo que se iba a estrenar. Y entonces digo, y estoy escribiendo, por decirme, bueno, para el día de mañana, pero tengo muchas para estrenar el día de mañana, y no tengo en este momento, en este momento, fuerzas para volver a sentarme a escribir. Prefiero de pronto ver documentales, ver series, películas, televisión, no veo como caminar por mi parque con mis perros. Yo tengo un parque muy grande y muy lindo en la Castellina. Sí, la vi. Eso lo disfruto mucho. Sí, esas palmeras que tenés, es increíble tu casa. Es una jungla. Es lindo. Te sentís bien, yo sé que te querés mudar porque ya te queda grande, ¿no? Sí, no, pero lo estoy pensando. Ah, mira, mira. No sé, no sé, ya me quedaron despelote, todos los medios lo levantaron. Sí. Pero debo aclarar que luego de justamente tanta, tanta repercusión, dije, ¿será este momento? No lo sé. No lo sé. Claro. Pero porque el tránsito, el trámite para lograr esa fantasía mía es tan brutal, tan complicado, tan, que no sé si tengo fuerzas tampoco para eso hoy. Claro. Pero bueno, lo veremos, lo veremos viendo. Sí, sí. Ahí está. Total, nadie te dice nada porque te veo que disfrutas. Es una casa, pero es un paraíso, ¿no? Sí, lo ves. La verdad que sí. Yo que vengo, que te repito, vengo del campo, sé lo que, lo valioso que es estar con la energía de la naturaleza que crearon. Sí, absolutamente. Claro que sí, mamá. Sí, sí. Claro que sí. ¿Y qué cosas te ponen contento dentro de, aunque sea un poquito, dentro de todo esto? Si yo te invito, por ejemplo, Pepe, a la radio a comer torta de ricote y panqueque con dulce de leche. Te pongo de buen humor. Te pongo de buen humor. Eso sí, 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 sí. No, me pone de buen humor mis amigos, mis perros, mi gente, mi parque, por decirte, y tratar de ver si puedo leer una noticia buena, que me digan algo bueno. La verdad que me estoy leyendo es que está bajando la cantidad de infectados, ¿no? Está bajando mucho. Y eso me pondría muy alegre que siga siendo así. Sí, sí. Coincido tanto con vos, Pepe, pero hoy venía también triste para acá a la radio, lo confieso. Mi hija se fue de viaje, ¿viste? Entonces estás con lo que pasa en la realidad. Uno puede estar bien en su casa, pero vos sabés que el otro está sufriendo. Es como que no podés ser estar totalmente feliz por más que tengas tu pequeña isla, ¿viste? No, 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 no. No se puede si sos consciente de la realidad. Hoy le vacunaron, por ejemplo, a Darín, y le decían, ¿estás feliz que te vacunaste? Y feliz es una forma de decir. ¿Qué sé yo? A veces pienso, quizá otro lo hubiera necesitado más que yo. Bueno, me tocó, pero feliz, ¿viste? Son momentos raros, ¿no? Sí, es raro, sí, sí, sí. Pero bueno, hay que levantar el ánimo como uno pueda. Para este programa de Espléndidos que trata de encontrar noticias buenas, como decís vos, y no estar enganchado tanto en la parte negativa, porque creo que la buena energía que transmitimos también ayuda, ¿no? Para, ¿viste? La buena vibra. Claro que sí. ¿No? Para levantar al otro. Bueno, mi amor. Sí, mi amor, muchísimas gracias por esta entrevista. Un placer inmenso, un placer inmenso y te agradezco tu información y todo lo que me dijiste tan lindo. Gracias, gracias. Un beso inmenso y que estés muy, muy bien, Pepe. Gracias. Gracias, mi amor, igualmente. Un beso.